Cronos. Nos encontramos un día más en nuestra historia, en nuestro trayecto a través de la historia y el misterio, con el nombre genérico de Cronos. ¿Por qué esto ya ha sido ubitativo en el día de hoy? Porque realmente vamos a hablar de historia y también vamos a hablar de misterio, pero de una historia muy especial, muy particular, a la cual un servidor le tiene un cariño muy, muy, muy especial, un amor inquebrantable, y es porque vamos a hablar de la historia de la radio. Lo haremos en dos capítulos, lo haremos en dos programas. En el segundo capítulo seguiremos hablando de la historia de la radio, pero además nos detendremos en la importancia que ha tenido la voz en la historia. No crean que estoy loco, o sea, la voz ha sido muy importante en la historia. Grandes oradores, grandes cancilleres, que si no hubieran tenido esa voz no hubieran dominado el mundo, ya les iré contando. De momento, en este primer capítulo, nos vamos a centrar en la historia pura y dura de la radio. Y tengo el placer y el privilegio de contar en ambas tertulias, en ambas charlas, con dos maestros, que además, por suerte, tengo el placer de considerar amigos. Porque vive en esta casa, voy a empezar por un señor con el que el privilegio me ha hecho que lleve varios años trabajando con él, pero, sin embargo, creo que es la primera vez, creo que es la primera vez que vamos a compartir plató. Hablo de un grande de la radio y de la comunicación en general, y se lo digo ahora que estamos en directo, luego nos discutimos, peleamos, no le hago tanto la pelota, pero en mi yo interior sé que Antonio Somoza es uno de los grandes que ha dado este mundo de la comunicación. Don Antonio, muy buena. Muy buena, está usted muy acertado. Y es verdad, yo creo que es la primera vez que compartimos plató. Llevamos años trabajando en la misma empresa, ¿verdad? Y la última, porque sí. Y a ese señor que ya han visto por este plano general, pues es nada más y nada menos la voz de la cabecera de nuestro programa, esa voz que dice Cronos con José Antonio Colinet. Pero no es solo esa voz, es la voz de Andalucía, la voz de España, y una vez le tiré este piropo que para mí no es un piropo, sino una realidad. Y Antonio Somoza seguro que también me lo reafirma. Si Dios tuviera voz, esa voz sería la de don Jesús Prieto. Don Jesús Prieto, muy buena. ¿Ya me puedo marchar? No, 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 pero es cierto. Gracias. Esa voz de Moisés, aquí tiene la… ¿Cómo era? ¿Dónde es Moisés? No, 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 ya, pero después anduvo. No, bromas a parte. Muchas gracias, muchas gracias. Es un privilegio poder estar aquí, compartir con vosotros este tiempo, con Antonio también. Y siempre es una satisfacción hablar de lo que a mí más me gusta en el mundo, que es la radio, en la cual pues llevo desde que tenía trece añitos, o sea que… ¿Hace nada? Sí, hace dos, tres diarios. Por lo tanto es una satisfacción compartir con vosotros este tiempo. Voy a intentar llevar un orden cronológico, aunque habrá un momento en que se me defande, porque como los dos son de verdad los que… casi con números romanos, o sea, podemos contar la historia de Antonio Somoza y de Jesús Prieto. Antonio cantó un gol de Pompeyo a Cornelio Scipión. Está claro. ¿No era Cornelio Scipión? No, era el africano. Ahí es verdad, es verdad. El africano, el portero era el africano. Bueno, pues ya verán cómo se me va a ir lógicamente el hilo, porque hay dos grandes profesionales, dos grandes maestros. Entonces, por iniciar algo cronológico, que ya digo que se irá, y yo creo que eso les va a encantar a ustedes, las anécdotas, las charlas, los porqués de la comunicación que conocemos hoy, es gracias a esta historia que vamos a ir contando. Pero, por empezar, el origen de la radio nace, bueno, de unos experimentos de telegrafía sin hilos, y dicen las malas lenguas que lo inventó un tal Guillermo Marconi. Pero hasta en ese origen estamos equivocados, ¿no, don Jesús Prieto, don Antonio Somoza? Sí, según los historiadores que saben de esto, lo que hizo Marconi fue ser el chico listo de la clase, porque en 1873 Maxwell es el primero que estudia la teoría de los campos electromagnéticos y del tema radioeléctrico. Después hay un señor que se llama Hertz, de ahí se deben, perdón, el nombre de las ondas hercianas, el que desarrolla las teorías de Maxwell. Llega Marconi y ve que todas estas cosas se están progresando y utilizando incluso aparatos que no había inventado él, llega a desarrollar una serie de experimentos en los cuales también se apropia de los experimentos de un tal Popov ruso, por cierto que en Rusia... Que no tiene nada que ver con el gran payaso Popov. No, no, no. Popov y Teddy. No, no, hablando en serio, Popov es el hombre que desarrolla el que una señal pueda ir de una antena a otra, ¿no? Entonces, Marconi hace todo esto, se va a Inglaterra al muy cuco, consigue allí la patente británica, muy famosa en la historia de la radio, que es la 12039, y consigue montar una fábrica. A partir de ahí consigue pasar una señal, la letra S concretamente, de Cornuage a Francia. Más adelante un salto cuantitativo extraordinario que es ir hasta Terranova con esa misma señal. Al mismo tiempo existe en Estados Unidos un señor que se llama Tesla, que por distintos caminos llega a las mismas historias y también registra la patente. Más tarde se la quitarían por influencia de Marconi y de toda la gente que ponía la pasta para él, como era Edison, Thomas Alba Edison. Este pobre Nicola Tesla, que merece un programa independiente aparte, lo inventó casi todo y le quitaron las patentes de casi todo. Le quitaron la patente que se reconoció en 1943, una vez muerto. Entonces, ahí hay una serie de batallas increíbles, todos tienen la razón, pero vamos a mirar hacia España. En España tenemos unos de los grandes fundamentos de la historia de la radio técnicamente. Ahí estaba don Manuel Balsera, que es un precedente extraordinario de los estudios. Este hombre consiguió hacer una retransmisión en directo desde un palco en el centro de Madrid, de un concierto de música. Hay un señor que era capitán, que era el capitán Cervera, que es el que consigue dejar de emitir telegrafía las letras por el Morse para pasar a emitir la voz y registra la patente. Eso se produce en 1902, creo recordar, entre Alicante e Ibiza. Por lo tanto, en España tenemos precedentes increíbles, de tal forma que Marconi vino a España a interesarse por los trabajos de Balsera y de Cervera. También se aprovechó de esa coyuntura. En España tenemos pasos muy importantes en la historia. Y eso de que Marconi inventó la radio, eso es mentira. Se aprovechó de una serie de descubrimientos que él aplicó a su forma para llegar después a lo que hoy se conoce como la transmisión radioeléctrica. Nosotros no estábamos allí. Pues parece que sí, lo cuenta de una manera que parece que estaba allí. Yo creo que es conveniente que se deshaga ese pequeño tópico. Vamos, que eso lo hemos leído nosotros los libros antes de venir. Eso no… Verá tú. Nosotros nos fuimos en la nómina de Marconi y no estábamos ninguno de los libros. Bueno, Antonio Somoza, ya que te tenía en plano ahí, hemos visto ese origen y usted que lo ha vivido también desde casi los principios, aunque aparenta mucha menos edad de las que tiene, porque es un hombre atractivo, joven y guapo. Eso porque la gente me ve sentado. Luego cuando me ve la silla de ruedas se extraña mucho. También en España la primera EAJ que existe, un poco el caso de Nicolás Terla, que le quita a todo el mundo la patente, es Radio Sevilla. Sin embargo, llega Barcelona, que son más cucos e incluso algunos más, y dan de alta a la licencia en primer lugar cuando ya Radio Sevilla estaba funcionando como la primera radio en España. De hecho, el día en el periódico que se anuncia ha nacido la radio en España, la EAJ1, en la gacetilla de las páginas de atrás del periódico está la programación de Radio Sevilla. Eso casi lo podemos confirmar. Sí, no, eso es así. Lo que pasa es que, verás tú, en esto como en todo, en el caso de Marconi pasa lo mismo, tú inventas, pero si no registras, pues es como si no hubieras inventado. Es decir, eso pasa hoy día. Hay quien tiene una canción y dice, es que me la copiaron. No, bueno, es posible que te la copiaran, pero si tú no fuiste a la EAJ y la registraste, pues la canción no es tuya. Es decir, tú en tu piano, en tu caso, pudiste inventar lo que tú quieras, pero está claro que es así. Con EAJ pasó igual. Pero lo importante, ya que estamos en Andalucía, es que muchos de los números bajos de EAJ estaban en Andalucía. Porque, por ejemplo, la 16 era Granada. Por ejemplo. La 3, Cádiz. La 3 era Cádiz. Es decir, los números bajos de muchísimas emisoras, y eran muchísimas emisoras, quiero decir, los números bajos estaban en el sur. Lo que ocurre es que la gente no conocía demasiado el tema y el Gobierno lo que hacía era recoger las solicitudes y por orden en que llegaban las trabajaban, independientemente de si ya estaban funcionando o no. Y ahí viene ese pequeño, digamos, desfase entre ya estar funcionando, que es el caso de Radio Sevilla, y está comprobado, pero quien primero presentó la solicitud de licencia fue, concretamente, Barcelona. Ahí ve un librito que tiene Jesús al lado, que es Historia de Radio Ibérica como la primera emisora en España, ¿no? Sí, es la primera emisora que funciona de una manera regular. Bueno, en España se tenían, no sé si es posible que los compañeros cojan este plano del libro. En España se podían adquirir aparatos de radio que solamente, única y exclusivamente cogían emisoras inglesas, francesas, italianas. Entonces hay un señor que se llama Antonio Castilla, que dice, caray, vamos a hacer receptores que cojan emisoras de aquí, pero para que cojan emisoras de aquí vamos a poner en funcionamiento una emisora y monta radio ibérica. A raíz de eso, bueno, pues empiezan a surgir un montón de cosas, aunque tuvo una vida efímera, pero es un poco también la base del nacimiento de Unión Radio, que más tarde desembocaría en ser la cadena del ser, nunca mejor dicho, ¿no? Que, bueno, es todo un emblema de la radiodifusión española. Por eso, Radio Ibérica tiene una historia muy importante. Además, se emitía en onda corta, propicia que la señal llegue hasta América, con lo que eso tiene de importancia para el idioma castellano. Incluso Alfonso XIII tuvo oportunidad de hablar a América. Hay un documento sonoro, yo lo tengo, en que se dirige a través de esta emisora. Es un poco el germen de todo eso. Entonces, bueno, que este señor se interesaba de una manera económica por el tema, está claro. Él hacía unos receptores para que cogiesen ese tipo de emisoras y se beneficiaba, pero de alguna forma empezó a escribir la historia de la radio. Vamos a las curiosidades, que no, evidentemente ustedes erais chiquillos en esa época, pero para la gente más joven de ahora... Yo tenía hasta pelo. La gente, bueno, yo también tenía pelo. La gente más joven ahora tiene todo, internet, TNT, no recuerda, evidentemente se lo han contado sus abuelos, en algún caso a sus padres, que las primeras radios eran un cacho de trasto muy grandote. Sí, unos marmotretos. Bueno, no tan grandes. Bueno, que había que echar moneditas entre toda la comunidad de vecinos. Ah, pero bueno, pero eso no era por eso. Y echaban los realitos y cuando se terminaba, pues llegaba el señor de la emisora. Pero eso no era por la radio. No era exactamente por la radio. Eso no era por el aparato. ¿Y eso cómo era? Eso era por una norma gubernamental. Es decir, tú tenías que pagar unos impuestos por tener una radio. Entonces, para tener una radio, digamos, comunitaria, el que tenía la radio, obligaba a que la gente depositara dinero. O sea, claro, aclaro, 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 aclaro. Quiero aclarar, no estamos hablando de tener el derecho a tener una emisora en casa y emitir, no, no. Tener un receptor de radio para escucharla. Había que pagar un impuesto. La radio ha sido muy fácil. Es decir, el aparato de radio que más antiguo se conserva, por ejemplo, Ludolmo tiene una gran colección. Yo tengo en casa tres o cuatro, que he visto funcionar en casa. Por ejemplo, en casa de mi abuela, cuando yo era niño, había uno que yo lo conservo y tal. Pero yo los tengo desde así de pequeñito, que mi padre lo tenía a grande. Grande. Todos de lámpara. Y el más grande, el más grande que tenía mi padre era así, era uno muy bueno, que cuando se paraba le pegabas en el costado y andaba. Pero claro, andaba porque la lámpara se posicionaba en su sitio. Para no meter la mano y que te diera calambre, tú le dabas un golpe y la lámpara se... Lo que tú estás contando es verdad, pero no es porque la radio funcionara como moneda. No era para pagar las radios. No, no, no. Tú pagabas un impuesto por tener un aparato de radio. Cinco pesetas. Y cincuenta si era en lugar público. Claro. Entonces, para tú poder amortizar ese dinero, puesto que lo escuchabas tú y los quince vecinos que había en tu casa, cada vecino depositaba un dinero. Pero no era por la radio. Era para tú pagar el canon. Y ya llegaba el señor un impuesto que te descae de aquella época y... No, 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 no. El Estado. El Estado, el Estado. Es lo mismo que hay algunos países europeos que por tener un televisor tú pagas. En Inglaterra pagas la BBC. Exactamente. Y aquí se ha hablado de ese tema ya también en este país. Cuidado. Es decir, era por tener el aparato en tu casa, por ser propietario de un aparato de radio. No porque tú ganaras dinero con la radio. Empezamos por hacer un balance ya, como vamos a tener un segundo capítulo, incluso las próximas semanas, en el que hablaremos de voces en general. Estará Richard Villalón, incluso, gran cantautor y gran maestro de voces, para echarnos una mano en eso. ¿Cuáles serían las primeras voces que podemos recordar nosotros de la radio en España? La que yo recuerdo. Yo recuerdo las primeras voces, por ejemplo, la que yo recuerdo, por ejemplo, la de Bobby de Grané. Para mí Bobby de Grané es básico a la hora de escuchar la radio. Después, dentro del mundo de la radio, porque claro, y de eso hablemos, si tú quieres, cuando hablamos, la radio de antes no tiene nada que ver con la radio de ahora. Entonces, si hablamos de voces, en mi infancia era, como locutor primigenio, estaba el señor Bobby de Grané, que era la gran estrella. Estaba Vicente Marco, estaba Péquer, todos ellos pertenecían a la SER. Y luego estaban, lógicamente, las grandes voces de la radio que estaban refugiadas en las novelas. La que hay famosa de Matilde Perico y Periquín, etc. Ayuso, Maricenta, muchísima gente. Yo tuve la suerte de... Ayuso, que es el padre de la que es Atrío hoy día, que sale, por ejemplo, en Aida, en la serie Aida. La abuela es la hija de Pedro Pablo Ayuso. Exacto, eran voces distintas. Y además eran personas, tanto hombres como mujeres, que se preparaban y les preparaban para estar en la radio. Yo tuve la oportunidad en la Voz de Madrid, cuando yo empezaba, y tenías que pasar obligatoriamente, y si no pasabas unos ciertos cánones no te ponías delante de un micrófono, la suerte de conocer a Teófilo Martínez, yo creo que ha sido el narrador de narradores de la radio española, a Dicenta, a Matías Pratt, a David Cubedo, y aquí tengo un papelito... Lo de David Cubedo es punto y aparte, es punto y aparte. David Cubedo tenía una voz. Pero mira, el primer locutor, no, yo no lo conocí, hablo de los que he conocido, pero fue Ignacio Mateo, digamos fue el primer gran estrella de la radio. Hay gente como Martín Navas, Paco Cantalejo, Sara Salgado, Beatriz Cervantes. Esos fueron los primeros nombres sonoros. Otra cosa es los que nosotros, por edad, lógicamente, hemos podido compartir. Y yo me quedo, aunque no era locutor, locutor de estar delante de un micrófono, de interpretar, pero era un tipo tan impresionante que a mí siempre me marcó, y fue mi maestro que fue Joaquín Pratt. Era un todoterreno. Me voy a quedar un momentito... A ti era otra cosa. Era otra cosa. Pero te voy a decir una cosa. Estamos hablando de la voz de la radio y nos vamos siempre a Madrid. A Madrid. Cuidado, te voy a decir una cosa. En las provincias, como se decía antes, en provincias, había profesionales de la radio... Bueno, ahora no hay ni en Madrid ni en provincias, pero entonces había unos profesionales de la radio que no tenían nada que envidiar a lo de Madrid. Es decir, por ejemplo, aquí en Sevilla, aquí en Sevilla estaba un señor que se llamaba Rafael Santisteban, que era algo increíble. Que aunque era extremeño, vivió toda su vida aquí. No, no, tuve la suerte y el privilegio de conocerla. Estaba Juan Bustos. Juan Bustos. Era algo único, irrepetible, y que fue el hombre que a mí me metió en la radio. Pero cuidado, en nuestra época estaba Pepe Sollo, estaba Emilio Segura, había una playa de individuos. Humberto, yo he convertido el micrófono con una de las mejores voces que ha habido en la radio, que se llamaba, y se llama, porque todavía, afortunadamente, Humberto Gacio. Hombre, Humberto era algo... Dejarme contar la anécdota que me contó Santi Esteban. El hombre, cuando yo lo conocí, ya estaba muy mayor, estaba malito, pero vivía en Triana, allí en el ambulatorio de Triana, por allí. Y tuve la suerte, sacó un libro en aquella época, Sevilla, era aquí en Radio Sevilla, y fuera un poco su... Y con ese motivo fue a entrevistarlo, y sobre todo era por tener el privilegio y el placer de compartir con el pionero. Y me contó una anécdota que ahora mucha gente, más joven sobre todo, no se lo creerá. O sea, estos personajes de los que están hablando, tanto Jesús Prieto como Antonio Somoza, entre los cuales ellos también se podían incluir, eran como ahora Jesús Vázquez o Jorge Javier Vázquez, o cualquiera de los grandes presentadores de... Pero no se les conocía la cara, salvo en su circuito más personal. Rafael Santi Esteban me contó que era tal, era tal la historia, que un día, bueno, iba de coche, iba de copas o lo que sea, venía de un pueblo hacia la capital, lo para la Guardia Civil, era tarde, cachis, y no llevaba papeles encima. Ni usted, que yo soy Rafael Santi Esteban, y que tenía que hacer un programa de radio y tal. Venga ya. Y entonces, la Guardia Civil, los papeles, no, no tengo los papeles, pero mire usted, aquí Radio Sevilla le hizo el encabezamiento, y la Guardia Civil se cuadró y lo dejó pasar. Muy brevemente. Reconoció perfectamente, le sirvió de carné y de identidad su voz. Muy brevemente os cuento, yo tengo una relación personal con la familia de Matías Pras, muy intensa, ¿no? Bueno, mi hija le llama Matías Pras, Tito, o sea, ¿qué queréis que os diga? Matías Pras, padre. Dijo que me está haciendo abuelo. Sí, que me está haciendo abuelo. Mi Matías Pras, hijo, me contó, me dijo, es verdad. Vinieron Matías Pras, padre, a Alcarranza, a Cádiz, y trajo a su hijo Matías, que hoy vemos en Antena 3, de jovencito, 14, 15 años. Y entonces, acabó el partido, y empiezan a pasear por las calles de Cádiz, y Matías, padre, le iba diciendo a Matías, hijo, te das cuenta, hijo, mira, en esta calle vivió fulanito, como era Matías, ¿no? Y aquí tal cual, cual, cual. Y claro, una noche de verano, todo el mundo en Cádiz con las ventanas abiertas para ver si entraba un poco de aire, y sale un tío a la calle y dice, ¿queréis apagar la radio? Eso le pasó a Matías Pras. Es sinónimo de radio. Es que la gente te oía, pero no te veía. Es decir, tú podías pasar desapercibido. Y te idealizaba. Exactamente. Tú podías pasar desapercibido, a excepción de sitios donde te conocían, ¿no? Pero luego te pasaban cosas muy curiosas. Mire, yo me tiré muchos años haciendo fútbol, pero un día, por culpa de José Antonio Blas, que en paz descanse, José Le y yo nos inventamos un anuncio que ha sido famosísimo, que es el famoso anuncio de los toldos. Hablaremos de eso justo, no, 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 no. Ah, perdón, déjame que haga televisión, oye. Ah, perdón usted. Esto no es radio, esto es televisión. Señores, ¿quieren saber lo que le ocurrió a Antonio Somoza, José Le y lo de los toldos? Sí, después de la publicidad. Cronos, con José Antonio Colinet. Pues ya hemos vuelto de esa pequeña, pequeñísima siempre pausa publicitaria. Esto no es Sálvame, tenemos menos sponsors, pero son muy cariñosos y muy amables los poquitos que tenemos. Sobre todo ustedes, que son los que se han quedado esperando este segundo tramo del primer capítulo, porque como han visto se nos ha ido de golpe la primera parte y hemos tenido que ampliar a dos capítulos esta historia de la radio y de las grandes voces. Habíamos dejado el intríngulis de una anécdota que don Antonio Somoza, genio de los genios de la comunicación, estaba contando. Estaba José Le y era una historia sobre unos toldos. Yo miro a Jesús, Jesús me mira a mí, porque estamos frente a frente, y a mí esto no me gusta, porque cuando la gente empieza con esta historia, y eso lo sabe Jesús también conmigo, cuando la gente empieza con aquello de los genios, el genio y tal, es porque o te van a enterrar o te van a quitar de en medio dentro de poco. Es un momento. A mí también me acongoja. Es como losca honorífico, cuando a uno le dan losca honoríficos le quedan diez minutos. No, yo si os sirve y me conocéis los dos, yo estoy disfrutando como un cochino en un charco con dos de los grandes maestros. Yo te decía lo de la anécdota, pero por el conocimiento de la voz. Entonces, yo hago un montón de años de fútbol. Tengo premios, no sé qué, no sé cuánto vez. Pero a mí la gente… Yo te recuerdo muchos años en hacer… Y yo tenía premios, había hecho un mundial, había dado excursión. Dentro de mi carrera muchísimos éxitos. Sin embargo, curiosamente, por una circunstancia que yo te he dicho de un favor a José Antonio Blasque, que para descansar, José Luis y yo inventamos el famoso anuncio de los toldos. Empieza a funcionar el anuncio de los toldos y yo voy un día a tomar café. Y entonces, le pido a un señor que había traído la barra un café, se me queda el tío mirando, ¿lo quiere usted solo o con leche? Y le digo al tío, ¿con leche? Me da un poco de conversación estúpida, que yo no sabía lo que venía, y de pronto se me para y me dice, ya sé quién es usted. Digo así, usted es el de los toldos. Es decir, la gente relacionaba la voz con lo que oía. Vamos a aprovechar, Jesús, para hacerle el homenaje, que hablamos esta mañana así, por teléfono, fuera del micrófono, y se lo merece. ¿Cuál es el anuncio de los toldos? Ese que ustedes habrán escuchado muchas veces, de toldos, quitasol, no pasa nada. La sombra de Sevilla, que lo dice muy bien, Antonio. La sombra de Sevilla. Resulta que este señor que está aquí puede pasar al libro Guinness de los récords, ¿cierto? Es la cuña más antigua que hay en Sevilla. Y sobre todo, y más que antigua, es emitida sin parar durante todos los días del año varias veces. ¿Sí señor? Sí, sí, aunque sea invierno, esa cuña se emite constantemente. ¿Dale al tordo o al botoncito? Ahí hay tres voces. Bueno, hay tres voces, depende del anuncio. ¿Hay dos voces o tres? Porque hay un primer anuncio que todos tienen dos voces, que es la mía, que ahora, explicaré por qué no estoy yo, está la mía y la del director de ventas de quitasol, que era un árbitro de fútbol de segunda división. Luego, ante el éxito del primer anuncio, se hace un segundo, y entonces viene eso que tú dices, del texto que se le añade, entre José y yo le añadimos el texto, que es, olvídese del antiguo y vayas a la modernidad. Leopoldo, échame el tordo. Burrito, dale al botoncito. Ahí nos falta una tercera voz. Y grabando en el estudio de José Le, hace falta una tercera voz. Y había un chaval allí, un muchacho que acompañaba al directivo de quitasol, que era otro árbitro de tercera división. Le dijimos, ven para acá, aprendete esto. Y entonces el tío se aprendió lo de eso. Pues récord Guinness de la cuña que más veces se ha emitido durante más tiempo. Lo que pasa es que luego se cambia, luego ese anuncio tiene una voz, cambio porque cuando... A Araujo también, ¿no? Sí, pero verás por qué. Porque cuando en los teléfonos de esta ciudad hay que decir 9-5, hay que añadir 9-5, yo no estoy residiendo aquí, yo estaba en América entonces, con otros temas. Y entonces, claro, no está Somoza, y entonces se incorpora Araujo, y Araujo en realidad sustituye a mi papel para meter solo lo de 9-5. Por cierto, Araujo, que no había hecho publicidad en absoluto, lo hace muy bien, o sea, lo hizo muy bien. Y en cuanto a esto de que te sorprenden por la calle, a mí me ha pasado, por ejemplo, en un taxi en Sevilla, el coger el móvil, porque te han llamado, llamas, y al acabar decirme a un taxista, se me queda mirando así por detrás, por el espejo retrovisor, y dice, oiga, ¿le puedo hacer una pregunta? Y yo, pues sí, hombre. Dice, ¿usted, er, nota ese de Andalucía imparable? Y claro, se quedan contigo, o sea, se quedan contigo, y tú crees que no te conocen, pero la voz tiene un poder impresionante, ¿no? Lo que pasa es que tú la usas habitualmente, no le das importancia, porque es tu vida, es tu trabajo, pero las personas se quedan. A mis amigos cámara, a José, a Javi, a Fernando, ¿ustedes habéis visto alguna vez la serie Rex, del perro, del pastor? Pues este señor es el médico, el forense. Sí, lo que pasa es que ahí tengo que ir con un poco de pluma. Ahí tengo que ir con un poco de pluma. Sí, sí, el forense, entre otras muchas cosas. Más aún, ustedes saben que yo soy muy friki, ¿no? Soy muy friki, a mí me encantan los cómics, los TV, las series de televisión. Perdón, digo lo de pluma, sin nada peyorativo, lo que pasa es que no son los papeles habituales que me dan a mí, que siempre son papeles de tíos duros, tíos machotes y que aligan mucho y todo esto. De negro, sí. Bueno, pues un día veo unos dibujos de Superman, de la primera serie de Superman, de los años treinta y tanto, cuarenta en dibujos. ¡Ay, flipando! Un euro creo que costaba, claro, era yo encantado, ¿no? Porque me gustan esas friquerías. Y voy corriendo a ver a casa esos primeros dibujitos de los que salían en cine, esos cortos del primer Superman en dibujitos. Y adivinan quién era Superman, Don Jesús Prieto. Sí, fue un redoblaje, un redoblaje que hubo que hacer, como de muchas películas, que se hacen redoblajes o porque se han perdido, los soportes sonoros eran muy endebles, se han perdido, y hubo que hacer entre eso el Superman, y muchísimas películas. Yo recuerdo a Broderick Crawford y redoblar unas cuantas... Se llama Copla, es uno de los pelotazos que ahora la gente más joven reconocerá, por la televisión, por la autonómica de Andalucía, pero eso tiene un precedente radiofónico aquí en Sevilla, con Don Rafael Santi Esteban, que es el Conozca Usted a sus vecinos. Que yo creo que, por lo menos aquí, en Andalucía, diría, no solo en Sevilla, en Andalucía, fue uno de los primeros programas populares. No, es que lo que pasa es que el programa se daba en casi todas las emisoras totales. Es que aquí hay un problema fundamental que conviene aclararle a la gente. Cuando yo empiezo en la radio, mi primer profesor fue Juan Busto. A mí Juan Busto me hizo una advertencia, era el año... Estamos hablando de Antemón y Franco, debió ser 70 y algo, pero sin llegar al 75. A mí Juan Busto me dice algo que a mí me suena raro, pero que luego tenía toda la razón del mundo. Me dijo, Antonio, el día que los periodistas entren en la radio, se acaba la radio. Se acaba la radio tal como estaba pensada. Y te digo esto porque aquella radio no tiene nada que ver con esto. Entonces... No hay día que entre los políticos ni te digo. En todas las emisoras de radio había... ¿Para que los políticos no han entrado en la radio? ¿Cómo que no? Ahora si quieren lo analizamos. En todas las emisoras libres e independientes. Entonces había un estudio que era al público. En casi todas las emisoras, había un estudio que era al público, que se llamaba, que era un estudio muy grande, con un escenario... Que casi todos tenían piano. Exactamente. Y donde, por ejemplo, en Historia de la Radio, sale ese estudio de Radio Madrid, en Historia de la Película, y aquí en Sevilla había uno en la calle González Ebreu, que es lo que ahora es el estudio grande que hay entrando en la emisora a la izquierda. Que cuando aquello se tiró, era donde el loco de la colina hacía el programa del loco de la colina. Donde estaba la fuente famosa, que sonaba y tal. Entonces, claro, la gente iba a cantar a un teatrito que había en cada emisora y se cantaba en directo. Y lo que hizo Santistema fue acoplar aquel teatro a su programa. Lo mismo que Bobi lo hacía en Madrid y otros lo hacían en otras provincias. Se hacía mucho en el local. O sea, aquí, con los otros de sus vecinos, salieron gente como Juana Reina, Marí Fede Triana, creo que Lola Flores, todas. El mismo Rafael empezó cantando en Radio Madrid. Y así podemos hablar de cantidad de figuras. Que hoy en día, pues fíjate quién es Rafael, por ejemplo. ¿Qué tiene Ponferrada que da esas voces, don Jesús Prieto? El frío. Pues él es originario de Ponferrada, León, donde igualmente hay un señorito que también hizo algo de radio. Sí, es un chaval. Un chavalote se llama Luis de Olmo. Pero ese al lado nuestro no. Ese, Luis no. Bueno, ¿qué tiene Ponferrada? Pues no lo sé, porque de allí ha salido gente, digamos, a nivel de micrófono, bastante curiosa y algunos muy decentes como ellos, ¿no? Yo siempre he dicho que es el pimiento picante, que es el que da, el que da de verdad esa naturaleza. No sé, pero es verdad que esto se debe quizás y ahora en serio a que en Ponferrada estuvo una de las estaciones escuela de la cadena CAR, de la cadena azul de radiodifusión. Y estas emisoras propiciaron que saliese muchísima gente. De hecho, casi todas, digamos, las grandes figuras hasta hace 15 años que han trabajado en la radio, casi todas salieron de la cadena CAR. Y me permito, porque he traído aquí un pequeño recuerdo, la primera vez que yo vine a Andalucía fue desde Radio Juventud de Ponferrada a Radio Juventud de Málaga, que entonces, estoy hablando del año 75, fue la primera emisora en España que inauguró estudios subterráneos, que entonces era un pelotazo, vamos. Y este es un banderín que me regalaron entonces, que esto es una auténtica joya, ¿se ve bien? Perdón que tenga mucha porquería, pero es que no lo quiero lavar para que no se estropee. Estamos hablando de la escuela de radio de verdad. Y a través de esta cadena surgió muchísima gente importante. Es que verás, hay una cosa que aclarar, algo que está diciendo Jesús muy importante. Mira, cuando ahora te hablan de la universidad y de la historia, esos son pamplinas. Así, tal cual, pamplinas. Hoy en día no salen de la facultad sabiendo nada más que la teoría. Hay que saber estar delante de un micrófono, hay que saber cómo leer, leer con dificultades, leer con ratas, improvisar, a eso se va a referir. Cuando yo empecé en el periodismo escrito, en el diario Patria, que era de la prensa del movimiento, yo pasé, primero, año y pico, hoy se lo he contado a los becarios que hay aquí y se reían, año y pico llevándole el cubata al redacto jefe. Te tenía de ayudante y te decía, niño, vas al bar y subes un cuba libre y te subía el cubata. Luego pasé, de la redacción pasé a correctores y te metían en una sala con una luz aquí que te quemaban los ojos y tú tenías que corregir a mano para meter en el plomo el periódico y tenías que corregir a mano la falta de ortografía. En la radio pasaba igual, tú te metías en una emisora de radio, estabas estudiando en la escuela, por ejemplo, el periodismo, te estudiabas en Madrid pero estabas en un periódico de becario, de auxiliar de redacción que le llamaban. Y en cuanto a radio, era radio igual, en la voz de Madrid que era escuela de radio. Claro, y tú te metías y los grandes maestros te enseñaban y te decían, si no se habla, si se habla, cuidado con un agravante que a los que éramos del sur, porque este llevaba más ventaja, porque a este no se le escapó una S, pero nosotros, los que éramos del sur, Entonces no se podía, digamos, hablar en andaluz. Claro, teníamos que acomodar para poder hablar perfectamente en castellano. Entonces, cuando tú estabas en la radio, tenías que hablar perfectamente castellano. E ibas forzado porque no era natural. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tenías que acomodar el estómago y las cuerdas vocales porque tú no podías hablar normalmente. Entonces, cuando decían, venga Somoza, hablar, hablar, Somoza tenía que hacer un trabajo de introspección. Somoza estaba como en mi segundo pedido de Carranza, que hasta que no aprendía a decir las zetas finales. Claro, tú tenías que hacer un trabajo de introspección que éste tenía ganado, porque éste lo hablaba de pequeñito, pero yo no, yo tenía que decir, buenas noches, estamos aquí para hacer este problema. Y ya no solamente la vocalización, como dice Antonio, sino el tono. O sea, por ejemplo, un guantajén de Pepe Castaño, Pepe Domingo Castaño, que empezó en Radio Galicia, en la plaza San Pedro Mezonzo, tenía, quieras do o no, un pequeño tonillo gallego que tuvo que eliminar. Afortunadamente, se fue muy pronto a Madrid y lo eliminó. Ese tonillo tampoco era igual que el catalán. Ese tono catalán que tienen los catalanes a la hora, pues tampoco estaba permitido. O sea, estamos luchando con una serie de condicionantes tremendamente fuertes y el que no llegase a determinados baremos, como creo que dije hace un rato, no se ponía delante. Vamos a dejar este tema de las voces para el segundo capítulo, la siguiente semana, que va a estar también Richard Villalon, que es el otro. Sí, 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 lo que haga falta. Y seguimos con este tema. Nosotros venimos fáciles. Pero yo quisiera, para las anécdotas, para las curiosidades, para el público en general, pero también para el más joven, que ahora está acostumbrado a ver esos maravillosos culebrones o telenovelas en televisión, en la TVT, en los canales diversos, lo importante que era la radionovela. Era el momento en que toda la familia, todos los vecinos, se reunían alrededor de la radio cada tarde. Yo tengo que admitir que yo debuté en la radio. Bueno, debuté, ¿verdad? Debuté hablando, quiero decir, porque estaba en la radio pero barriendo, ¿no? Yo debuté en la radio con una cosa, en una serie de programas nocturnos que hacía Juan Bustos, que se llamaban Relatos en la noche, que eran unos relatos de terror, que eran asombrosamente buenos y que paralizaba Sevilla en su época y luego Granada cuando él estuvo Granada de locutor, porque entonces éramos locutores, ¿vale? Que era la palabra locutores. Y entonces hizo un cuadro y se llamaba Relatos en la noche. Eso te obligaba a lo que ha dicho Jesús, aparte de tener que hablar en castellano, te obligaba a no poder hablar con el acento andaluz, te obligaba a ser un tipo neutro y a interpretar. Ahí estaba en las radios, estaba el locutor, pero también siempre había un cuadro de aclaro. Es que tenías que ser, primero tenías que ser todoterreno y cuando la emisora era medianamente potente, había gente que se enfocaba según sus cualidades hacia la parte artística, hacia la parte de locución comercial, hacia la parte de retransmisiones, cuando se retransmitía con, bueno, con Apedal, etcétera, etcétera. Entonces, en un principio eras todoterreno y, insisto, si ya era medianamente potente la cadena o la emisora, ya te podías especializar, pero pasabas por todo, ¿eh? Claro, y además eso... Simplemente María, Lucecita... Simplemente María y el criminal nunca gana y... Y Amarroso, Amarroso. Ahora, ¿cuál es la importancia que tiene... Diego Valor, ¿no?, que era la de... para los chavales, ¿Cuál es la importancia que tiene la radionovela? Pues yo creo que muy sencilla, sobre todo el ama de casa, que no tenía nada, pobrecitas mías, era la única válvula de escape para poder dar lugar a que la imaginación aflorase. Claro. Entonces, basado en esa magia sonora que es la radio, en esa mezcolanza de música, efectos, voz, con todas las impostaciones y todas las formas de interpretar que te puedas imaginar, era un mundo tan mágico que no se conocía, que sobre todo a las amas de casa, porque eran, insisto, las más desvalidas, son... Entran como un fogonazo, en los hogares. Es el apuesta por la ilusión, por la imaginación. Claro, y además te dicen una cosa, la radio tiene una ventaja que la televisión no tiene, que es que tú, si tú pones la televisión como son los americanos que ponen la televisión todos los días, tú tienes que estar mirando, si quieres. En la radio no, tú pones la radio y la señora barría, limpiaba cosas, y el hombre igual. Pero además, al hilo de lo que ha dicho Jesús, hay algo importantísimo, que es la magia de la radio. Si la radio te da una magia que no te da la televisión ni te da absolutamente nada. Y además, a mí me hace mucha gracia cuando los que ahora están en cabecera de cartel que el 90% no van un duro, vienen diciéndote aquello de ahora hemos inventado o vamos a inventar la participación para que usted participe. Mire usted, eso es mentira. Hace muchos años se inventó una cosa que se llamaban discos dedicados. Hombre, por Dios. Que tú llamabas a la radio y decías, don Jesús, buenas tardes. Mire usted, para mi mamá, y le daba el, yo me acuerdo que cuando llegaba a mayo, el disco que más sonaba era el disco de la primera comunión de Juanito Valderrama. Y don Jesús, yo quiero para mi niña el disco de... Y se pagaba en sellos de correos. Exactamente. Se pagaba en sellos de correos. Pues no sé, pues mandabas dos sellos de una peseta metido en un sobre con el papel que decía para mi amiguito Colinet en el día de su primera comunión con todo cariño. Y ya estaba. Y la gente había... O sea, que ahora que se queja, perdón, es que eso me interesa. Eso es viejísimo. Ahora que nos quejamos tanto de que hay que pagar por las descargas de internet, ya había que pagar en sellos para que te dedicaran una canción en la radio. Hombre, sí, pero porque además esos sellos servían para que tú le devolvieras en muchas ocasiones una foto tuya, un autor... Exacto, exacto. Volvemos a repetir, la gente no te veía la cara y como no te veía la cara quería tener una foto tuya. Claro, tú ahora vas por la calle, te encuentras a cualquier actor y le pides la foto o a cualquier locutor de televisión y le pides la foto. Ahora mismo, cuando entrábamos, nos dijeron a nosotros, caray, vais con Brad Pitt, ¿no? Exactamente. Y eso nos dejó sorprendidos. Lo de Brad Pitt va por esto. Va por mí. Nos dejó sorprendidos. Le dijimos, va a decirlo, se ha dejado el pelo en casa. Pero, no, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Para que alguien tuviera una foto de Jesús tenía que pedírsela? Entonces, te mandaban una serie de cosas para que tú aliviaras la... Sí, eran casos contados, pero sí se hacía... De todas maneras, si yo ahora, vamos a suponer... Bueno, Un segundo nada más, un segundo. O sea, ahora hablamos de chares millonarios en televisión, un simplemente María, un Amarrosa, un Lucecita. Eso no había forma de medirlo. Eso era... Era paralizarse las tardes, paralizarse las tardes de España, escuchando simplemente María, Amarrosa y todas aquellas novelas, sobre todo la de las cinco y media, y lo digo porque a mí me tocó vivirlo con mi madre, que era una fanática de la radio, quizás por eso yo amo tanto la radio, a las cinco y media, que era la novela del Colacao, era la más importante, se paralizaba España. Por ejemplo, ¿no? ¿Entiendes? Que salía la música del famoso... El famoso negrito. Soy aquel negrito. Y quería acabar diciendo que aunque estemos ahora en la televisión, si yo ahora me ponen un fondo de música y yo empiezo a improvisar o a leer un texto, estoy seguro de que cada una de las personas que nos estén viendo, vamos a suponer que solo nos están escuchando, imagina de distinta manera lo que yo esté narrando. Imaginemos que estamos en la radio y que no existen estos compañeros cámaras, ¿no? Esa magia que tiene la radio para poder... Yo contando una única situación y que haya cientos de interpretaciones, es la magia, es la imaginación. Es que yo puedo ver el decorado de la escena con cortinas amarillas y tú lo ves con un tapiz verde. Y cuando el narrador te decía que se abría la puerta y hacía que yo... Eso... Pero esa ya es la intencionalidad, ¿eh? No es lo mismo decir y se abrió la puerta suavemente. ¿Sabes lo que ha ocurrido? Y se abrió la puerta suavemente. Y suave la puerta. Ahí juega la voz. Y los pasos sonaban en el pasillo. Eso ya. Cuando se hacían los efectos a mano. A mano, a mano. ¿Qué es lo que va a llamar? Señores, yo... No, pero espérate un momento. Tú estás hablando de la radionovela. Te voy a decir una cosa. El mayor fenómeno, aparte de otros muchos éxitos en la radio, Alberto Oliveira y fulano, tal cual, que se ha dado en este país, se llamaba carrusel deportivo. Ah, sí. Que paralizaba el domingo desde las 4 de la tarde hasta las 8. Sin duda. Sin duda. La gran revolución en la radio. Señores, ¿saben lo que ha ocurrido? ¿Te dejamos que acabe o...? No, vamos a ir nosotros. Se acaba el programa. Se acaba el programa. Se acaba. Sí, sí. Me ha quedado un segundo capítulo. ¿Han visto ustedes cómo...? ¿Y para esto hemos venido los otros? Me ha quedado otro. Ah, que queda otro. Me ha quedado el próximo capítulo, hombre. Que por eso sabía yo que había que hacer dos capítulos porque nos íbamos a quedar cortos, al cual también se añadirá nuestro amigo Richard Villalón, gran cantautor y gran hombre de voces. Y hablaremos de eso también. Y hablaremos de lo que nos ha quedado mucho y se quedará en el tintero mucho más de la historia de la radio. Hablaremos de lo importante que ha sido la voz para oradores como un tal Hitler o para un tal Trajano, emperador romano. Lo importante y la importancia que ha tenido la voz y la radio en la historia. ¿Había radio en la época de Trajano? No, lo de Trajano lo ibas a contar tú. Era un gran orador. Lo de Trajano lo iba a contar él. Es el que mejor lo contó fue Pepe da Rosa cuando contó lo del partido. Déjalo acabar, anda, déjalo acabar. Hasta la semana que viene, Cronos. Adiós. El privilegio me ha hecho que lleve varios años trabajando con él, pero sin embargo creo que es la primera vez, creo que es la primera vez que vamos a compartir plató. Hablo de un grande de la radio y de la comunicación en general. Y se lo digo ahora que estamos en directo. Luego nos discutimos, peleamos, no le hago tanto la pelota, pero en mi yo interior sé que Antonio Somoza es uno de los grandes que ha dado este mundo de la comunicación. Don Antonio, muy buena. Muy buena. Está usted muy acertado. Sí, sí. Y es verdad, yo creo que es la primera vez que compartimos plató. Es la primera vez. Llevamos años trabajando en la misma empresa. Y la última. Y a ese señor que ya han visto por este plano general, pues es nada más y nada menos la voz de la cabecera de nuestro programa. Esa voz que dice Cronos con José Antonio Colinet. Pero no es solo esa voz, es la voz de Andalucía, la voz de España. Y una vez le tiré este piropo que para mí no es un piropo sino una realidad. Y Antonio Somoza seguro que también me lo reafirma. Si Dios tuviera voz, esa voz sería la de don Jesús Prieto. Don Jesús Prieto, muy buena. ¿Ya me puedo marchar? No, no, no. Pero es cierto. Gracias. Esa voz de Moisés. Aquí tiene la... ¿Cómo era? ¿De Moisés? No, no, no. Ya, pero después anduvo. No, bromas a Pablo. Muchas gracias, muchas gracias. Es un privilegio poder estar aquí compartir con vosotros este tiempo, con Antonio también. Y siempre es una satisfacción hablar de lo que a mí más me gusta en el mundo, que es la radio, en la cual pues llevo desde que tenía 13 añitos. O sea que... ¿Hace nada? Algo... Sí, hace dos, tres diarios. Por lo tanto es una satisfacción compartir con vosotros este tiempo. Voy a intentar llevar un orden cronológico, aunque habrá un momento en que se me defande, porque como los dos son de verdad los que... Casi con números romanos, o sea podemos contar la historia de Antonio Somoza y de Jesús Prieto. Antonio cantó un gol de Pompeyo a Cornelio Escipión. Está claro. ¿No era Cornelio Escipión? No, era el africano. Ah, es verdad. El africano, el portero. Era el africano. Bueno, pues ya verán cómo se me va a ir lógicamente el hilo, porque hay dos grandes profesionales, dos grandes maestros. Entonces, por iniciar algo cronológico, que ya digo que se irá, y yo creo que eso le va a encantar a ustedes, las anécdotas, las charlas, los porqués de la comunicación que conocemos hoy, es gracias a esta historia que vamos a ir contando. Pero, por empezar, el origen de la radio nace, bueno, de unos experimentos de telegrafía sin hilos y dicen las malas lenguas que lo inventó un tal Guillermo Marconi. Pero hasta en ese origen estamos equivocados, ¿no, don Jesús Prieto, don Antonio Somoza? Sí, según los historiadores que saben de esto, lo que hizo Marconi fue ser el chico listo de la clase, porque en 1873 Maxwell es el primero que estudia la teoría de los campos electromagnéticos y del tema radioeléctrico. Después hay un señor que se llama Hertz, de ahí se deben, perdón, el nombre de las ondas hercianas. Cronos Nos encontramos un día más en nuestra historia, en nuestro trayecto a través de la historia y el misterio, con el nombre genérico de Cronos. ¿Por qué esto ya ha sido ubitativo en el día de hoy? Porque realmente vamos a hablar de historia y también vamos a hablar de misterio, pero de una historia muy especial, muy particular, a la cual un servidor le tiene un cariño muy, muy, muy especial, un amor inquebrantable. Y es porque vamos a hablar de la historia de la radio. Lo haremos en dos capítulos, lo haremos en dos programas. En el segundo capítulo seguiremos hablando de la historia de la radio, pero además nos detendremos en la importancia que ha tenido la voz en la historia. No crean que estoy loco. O sea, la voz ha sido muy importante en la historia. Grandes oradores, grandes cancilleres, que si no hubieran tenido esa voz no hubieran dominado el mundo, ya les iré contando. De momento, en este primer capítulo, nos vamos a centrar en la historia pura y dura de la radio. Y tengo el placer y el privilegio de contar en ambas tertulias, en ambas charlas, con dos maestros, que además, por suerte, tengo el placer de considerar amigos. Porque vive en esta casa, voy a empezar por un señor con el que... son unos de los grandes fundamentos de la historia de la radio técnicamente. Ahí estaba don Manuel Balsera, que es un precedente extraordinario de los estudios. Este hombre consiguió hacer una retransmisión en directo desde un palco en el centro de Madrid, de un concierto de música. Hay un señor que era capitán, que era el capitán Cervera, que es el que consigue dejar de emitir telegrafía las letras por el morse para pasar a emitir la voz y registra la patente. Eso se produce en 1902, creo recordar, entre Alicante e Ibiza. Por lo tanto, en España tenemos precedentes increíbles, de tal forma que Marconi vino a España a interesarse por los trabajos de Balsera y de Cervera. También se aprovechó de esa coyuntura. En España tenemos pasos muy importantes en la historia. Y eso de que Marconi inventó la radio, eso es mentira. Se aprovechó de una serie de descubrimientos que él aplicó a su forma para llegar después a lo que hoy se conoce como la transmisión radioeléctrica. Pero ¿cómo que te dirá que nosotros no estábamos allí? Nosotros no estábamos allí. Pues parece que sí, lo cuenta de una manera que parece que estaba allí. Yo creo que es conveniente que se deshaga ese pequeño tópico. Vamos, que eso lo hemos leído nosotros los libros antes de venir. Eso no, verá tú, nosotros no fuimos, en la nómina de Marconi no estábamos ninguno. No, ninguno. Antonio Somoza, ya que te tenía en plano ahí, hemos visto ese origen. Sí. Y usted que lo ha visto. El que desarrolla las teorías de Maxwell. Llega Marconi y ve que todas estas cosas están progresando y utilizando incluso aparatos que no había inventado él, llega a desarrollar una serie de experimentos en los cuales también se apropia de los experimentos de un tal Popov ruso, por cierto que en Rusia... Que no tiene nada que ver con el gran payaso Popov. No, no, no. Popov y Teddy. No, no, hablando en serio, Popov es el hombre que desarrolla el que una señal pueda ir de una antena a otra. Entonces, Marconi hace todo esto, se va a Inglaterra, el muy cuco, consigue allí la patente británica, muy famosa en la historia de la radio, que es la 12039, y consigue montar una fábrica. A partir de ahí consigue pasar una señal, la letra S concretamente, de Cornwijk a Francia. Más adelante, un salto cuantitativo extraordinario que es ir hasta Terranova con esa misma señal. Al mismo tiempo, existe en Estados Unidos un señor que se llama Tesla que por distintos caminos llega a las mismas historias y también registra la patente. Más tarde se la quitarían por influencia de Marconi y de toda la gente que ponía la pasta para él, como era Edison, Thomas Alba Edison. Este pobre Nikola Tesla, que merece un programa independiente aparte, lo inventó casi todo y le quitaron las patentes de casi todo. Le quitaron la patente que se reconoció en 1943, una vez muerto. Entonces, ahí hay una serie de batallas increíbles. Todos tienen la razón. Pero vamos a mirar hacia España. En España tenemos...